Música Lo primero, pues muchísimas gracias Oliver Lo primero, muchas gracias Oliver por haber montado la Blende Iberia Ya sabemos que es muchísimo trabajo, pero sabía lo que había detrás y se empeñó Y bueno, lo he estado haciendo genial y muchísimas gracias por todo Bueno, pues lo primero, antes de dar la pequeña charla que va a ser un poquito algo dinámico Queríamos hacer, tanto Leticia que no ha podido venir como yo Queríamos hacer la presentación en el mejor sitio que creemos que podemos hacerlo La presentación de nuestra escuela, por fin nuestra escuela Que se llama Pixelodium 3D School Voy a poner en grande para poder pasarlo Bueno, muchos me conoceréis por haber dado clases y formar parte de un Es que estas tecnologías Bueno, pues muchos de vosotros me conocéis Muchos habéis sido alumnos míos Y bueno, sabéis que siempre he tenido mucha ilusión por la formación Por ayudar a la comunidad Blender me ha dado mucho y como siempre decimos ¿Por qué no darnos a dos también a Blender y a la comunidad de Blender? Y bueno, después de mucho tiempo y circunstancias que han pasado en la vida Se nos ha presentado la oportunidad de presentar y de crear nuestra escuela Y bueno, yo hoy quería por eso presentarlo Pixelodium 3D School Hoy la inauguramos Hoy está ya, hace una horita, está la web ya operativa Y como viene ahí Bienvenida a una nueva forma de aprender ¿Qué es Pixelodium 3D School? Bueno, Pixelodium 3D School nace de la ilusión De enseñar De aprovechar todos los conocimientos que hemos aprendido durante estos años de formación Ayudar lo máximo posible a la comunidad de Blender Y a la gente que comienza en todo esto Y bueno, intentando también corregir algunos errores que se han cometido Todos hemos cometido Y que yo creo que la formación se suele cometer habitualmente en este tipo Sobre todo online Que no lo he dicho Online, totalmente online Y es la de intentar muchas veces abarcar demasiado Poner precio abusivo con material y metodología Que para nosotros no es muy adecuada Pagar un precio muy alto por dar mucho contenido Que en realidad luego cuando termina esa persona No le vale para nada Porque toca un poquito de todo Pero no es nada Cuando termina de eso Ahora tiene que volver a estudiar O tiene que dedicarle horas y horas y horas Para buscar su trabajo Para especializarse Y bueno, nosotros eso la verdad que Es algo que no nos gusta ¿Vale? Y hemos querido hacer que nuestra escuela Aporte a la comunidad Algo que otras no tienen Al menos eso creemos Y es la especialización Con nuestra escuela Lo que queremos hacer Es ayudar a toda aquella persona Que quiera iniciarse Y especializarse en áreas concretas Del 3D Pues bueno Pues ayudarle a crecer Y hacerse realmente profesionales Ahora os pondré un vídeo Para que entendáis un poco El concepto de la escuela Y antes de ello Quiero presentaros al equipo Como veis Aquí está Leticia Leticia Fernández Que es mi compañera En Pixelodium Y compañera de la vida Así que Que mejor No puedo venir Pero sepáis que es algo muy importante Y yo ¿Vale? Nosotros dos somos el equipo Los que nos encargamos de la escuela Pero aparte de De lo que es Estas dos personas Tenemos detrás A otros compañeros Como por ejemplo Oliver Villar O Juan Carlos Ruiz Que nos ha podido venir Y otros que esperamos Que muy pronto podamos presentaros Como profesores En nuestra escuela ¿Vale? Por ejemplo Oliver va a ser Nuestro especialista En Render Y ya veréis cositas Esperamos dentro de poco Juan Carlos se dedicará A la parte de diseño Y yo me dedicaré A la parte de modelado Bueno Los que me conocéis Ya sabéis que me encanta La parte de modelado Modelado de personajes cartoon El rig Y bueno Y hay forquitectura Environment Y más o menos Eso es lo que yo voy a ir dando Al revés Vale Ahora mismo Actualmente en la escuela Si entráis Pues tendréis Cinco cursos Operativos Que serán El de Cycle Para Render Realista Que el que da Oliver Pero lo dará A partir de enero Porque lo estamos preparando Este diseño De personajes Para superhéroes También Lo va a dar Juan Carlos A partir de enero Y a partir de septiembre Que es cuando Empezamos la formación Tendremos cursos De modelado de escenario Cartoon Modelado de personajes De fantasía medieval Y modelado de personajes De estilo cartoon Vale Aparte Ya vamos a ir poniendo Poco a poco más Infoarquitectura Y un poquito más Ya lo veréis Bueno Pues Con esto Simplemente Quería daros las gracias Por el tiempo Que nos ha dado Olio Para poder presentar la escuela Os dejo con un vídeo Y En el que se ve Un poquito más claro Cómo funciona la escuela Y luego Si tenéis alguna duda O Queréis comentar O cualquier cosa En Pixelodion 3D School Hemos creado Un nuevo método De enseñanza En el que el alumno Elige Qué Y cómo Quiere aprender Mediante un sistema De especialización Tras muchos años Dedicándonos A la formación Y analizando Las necesidades De nuestros alumnos Buscamos sacarle El máximo partido A la enseñanza online Y para ello Hemos desarrollado Un método de aprendizaje Que creemos Cubrirá Todas las necesidades De los profesionales online En este sector Seguimos creyendo En el software libre Como una herramienta Profesional Y de futuro Constantemente en evolución Y que cubre La gran mayoría De los aspectos Que se necesitan Hoy en día Para una producción Aunque nuestros cursos Pueden estudiarse Independientemente También pueden Encadenarse En forma de módulos Acabando con una Formación especializada Para que entendáis Perfectamente Cómo funciona Nuestro método Os ponemos un ejemplo Imaginaros Un alumno Al que le apasiona El modelado Y quiere especializarse En este campo ¿Qué podemos ofrecerle? Cuando un alumno Se matricule En nuestra escuela Comenzará Con un módulo De cuatro semanas En el que se verán Los fundamentos De la modalidad elegida Que en este caso Se trata de modelado En estas cuatro semanas El alumno Aprenderá Las herramientas Fundamentales Que todo modelador Debe conocer Ya sea Modelar personajes Escenarios Prop Estilo cartoon Realista Concluido este módulo El alumno Comenzaría Con el siguiente Módulo elegido Que como podéis ver Se trata de Modelado de personajes Estilo cartoon Estos módulos Tienen una duración De 12 semanas Y en el que Nos centraremos En estudiar Las técnicas específicas De modelado De personajes Para estilo cartoon Y que se utilizan Habitualmente En producción Una vez concluido Este periodo El alumno Dispondrá De cuatro semanas Para realizar Un proyecto final Con la supervisión Y seguimiento Del profesor Llegados a este punto El alumno Deberá elegir Si termina aquí Su formación O si desea Seguir especializándose En el caso De continuar Con la formación El alumno Tendrá que escoger El siguiente módulo Entre los cursos De modelado Que ofrece Nuestra escuela Este módulo Tendrá una duración De 12 semanas Ya que el módulo De fundamentos Es común A todos los cursos De modelado De este modo Nos centraremos En las técnicas Específicas Del curso Sin tener que repetir Herramientas Que el alumno Ya conoce Pues las ha estudiado En el primer periodo De la formación Como podréis ver En el esquema La cantidad Y variedad De cursos Que podéis realizar Es bastante amplia Así como La personalización En la forma En la que elegís Vuestros cursos Poco a poco Ampliaremos La oferta De cursos Que nuestra escuela La ofrece Para que podáis contar Con una mayor variedad De opciones De formación Te esperamos En Pixelodium 3D School Para enseñarte Una nueva forma De aprender Bueno, un poco Esa era la presentación De la escuela Si luego tenéis Alguna preguntilla Pues me lo comentáis Y nada Espero que os guste Que nos visitéis Y bueno Poder también Ayudaros No solo con esto Sino también Con parte gratuita Que como siempre Hemos hecho Nuestro canal De YouTube Así que no dejéis De seguirnos Y nada Y ahora vamos Con la charla Que espero Que os guste También Bueno Pues Voy a poner ¿Me escucháis bien? O bajito? Vale Vale Voy por Para atrás Bueno Vamos a hacer lo mismo Para los que me conocéis Como ya he comentado antes Me gusta Me gusta mucho El estilo cartoon Creo que es Blender es la herramienta Perfecta para ello Te da una Tiene una gran libertad Para poder hacer Formas y creaciones Muy muy rápido Y a mi El sistema de modelado De Blender La verdad que me apasiona Me gusta Tiene muchísimas Muchísimas herramientas En comparación con Otro software Lo veo que está Muy 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 por encima Y bueno En esta charla Un poco Quería hablaros Sobre el proceso Que tengo yo Para crear Esos personajes Cuando estoy En alguna empresa O me han contratado Para hacer Una serie de proyectos Y sobre todo Pequeños Pequeñas cositas Que suelo hacer yo Para cambiar Para agilizar Un poquito el tiempo Vale Bueno Modos de realizar El modelado En un personaje Estilo cartoon Muchos de los que Ya estoy aquí Lleváis mucho tiempo Trabajando Con lo que es El modelado Que ya os conozco Y Conoceréis O Habréis utilizado Este sistema De modelado El modelado Modeling Box Que se llama Es un modelado Básicamente Lo podéis ver aquí Señalo Vale Empezamos con una geometría Muy básica Podemos decir Empezaríamos Casi siempre Se suele empezar Con una caja Y De la caja Lo que vamos haciendo Es directamente Pegarle cortes No es Es una manera De hacer De intentar Crear proporciones Y crear La forma básica Empezando desde Un modelo Muy 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 Sencillo Este sistema El primero Que yo utilicé Para modelar Y la verdad Que me parecía interesante Pero a mi Me limitaba mucho Porque Creo que es realmente Complicado Y muy fácil A la vez Muy complicado Crear los looks Correctamente Desde esta base Y muy fácil Equivocarse Y empezar a crear Triángulos Empezar a crear Engón Por todos lados Y que luego La malla No te funcione No sea Operativa Para animación Y bueno Para animación Es muy importante Que lo que es La topología Facial Lo que es La cantidad De polígonos Que hagamos Los triángulos No tienen que estar Todo eso Es muy importante Que esté Muy ordenado Muy limpio Y a mi Este sistema Realmente No me gusta mucho Porque no tienes Para mi No tienes tanto control Sobre eso Aunque si creas Unas proporciones Más o menos Desde el principio Pero a mi No me apasiona Porque me gusta También mucho La topología ¿Vale? Entonces Hay otro sistema Que es el Vertem Modeling Podemos decir Que eran las dos variantes Que había Hasta hace Hasta hace un tiempo Y este es Pues básicamente Tener geometría Y empezar a crear Pues vértices Vértices Y cerrando Inconveniente Que tiene este Este sistema Para quien está empezando Es un sistema Que cuesta un poco Visualizar los volúmenes Finales Entonces Cuando tú empiezas A trabajar Si tú quieres hacer Una cabeza como esta Deberías de empezar Por los luz fundamentales Conocer un poco De topología Y empezar por Luz de los ojos La boca La nariz ¿Vale? Ir cerrando Y conforme vas cerrando Vas haciéndolo poco a poco La topología Te queda limpia Te queda bien Te ahorras Luego tener que hacer Muchas modificaciones Pero el impedimento Es que Es muy fácil Dejarlo Porque siempre se suele Trabajar con el modelo De vista lateral Vista frontal Y el modelo Te queda como una caja Muy plano por un lado Muy plano por el otro Y es más difícil Darle lo que es el volumen Las proporciones correctas La topología es muy limpia Pero las proporciones Es chunguillo Un poquito más complejo Y más difícil de hacerlo Entonces Llegó lo que es Lleva mucho tiempo En Blender ¿Vale? Pero el sistema De escultura En Blender Empezó a desarrollarse Bastante Con el tema De topología dinámica Y Empezó a parecerse Más a Sibras Y te daba la oportunidad De aprovechar Lo mejor De los dos De los dos mundos De los dos métodos Por ejemplo Por decirlo Entonces No sé si habéis utilizado Alguna vez la escultura O no Antes César Estaba hablando Que él Hace lo que es El modelo Primero hace una base Con la escultura Luego hace la retopología Y el detallado Lo hace con Mediante texturizado ¿Vale? Pues entonces La primera parte Que él hace con topología Es muy habitual Utilizar lo que es La escultura Y cada vez se utiliza Más en los estudios Utilizar la escultura Para hacer Bocetos rápidos Y diseños muy rápidos De volúmenes ¿Vale? Esto ¿Vale? Una captura Un facial así ¿Vale? Da igual los detalles Simplemente los volúmenes Se puede tardar Diez minutitos En hacer Y eso Puedes presentarlo Rápidamente En un estudio Imaginaros Que llega vuestro jefe Y os dice Mira Diego Tenemos Estos siete concepts Que nos ha hecho Paco ¿Vale? Pero no sabemos Cuál elegir Porque no es lo mismo Ver un modelo Simplemente en un dibujo Que luego verlo Volumen 3D ¿Vale? Ya volumen Moviéndose Y Y lo que antes Se hacía es Pues se hace en arcilla Se hacen los modelos Y luego se presentaba Ahora todo mucho más fácil Directamente Te coges con escultura Empiezas a hacer el modelo Y lo que son los volúmenes Los ves y los captas Muy muy rápido Entonces a mí Este sistema me encanta A mí la escultura Me gusta muchísimo Y en Blender Como ha dicho César Creo que está A una altura No es Z-Brush ¿Vale? No es I-Brush Pero es muy similar Y si se trabaja muy bien Combinándolo con El resto de partes De Blender Se pueden hacer cosas Realmente geniales ¿Vale? Entonces Una vez que Conocemos las tres partes Otra manera de trabajar Para crear geometría Estamos hablando de personajes ¿Vale? Y no estamos hablando De escenarios Sino simplemente De personajes Y nos vamos a centrar En personajes cartoon Vamos a ver un poco Mi proceso de trabajo Lo primero que yo hago Es buscar referencias Evidentemente Si trabajáis por un estudio Las referencias Las van a dar ¿Vale? Os van a dar ya los diseños Si no Imaginaros que vosotros Por cualquier cosa Tenéis que Quereis hacer un personaje En este caso Vais a hacer Un personaje de una película De Disney ¿Vale? Lo más habitual Es buscar en Google Poner el nombre del personaje O algo que yo suelo hacer mucho Es ponerme las películas Y ir haciendo captura de pantalla Y captar Muchas posiciones del personaje ¿Por qué? Es muy habitual Cuando estás dando la formación Y estás con los alumnos Es muy habitual Que le mandas un ejercicio Y te manden el modelo Y tú dices Cuando lo abres ¡Wow! Tiene buena pinta! Se parece Y en cuanto lo giras Dices Vale, vuelvo a colocarlo Como estaba Porque no se parece en nada El modelo En cuanto mueves la cámara ¿Por qué? Porque intentan hacer el modelo Exactamente con una sola imagen Con una referencia Y eso nunca va a funcionar Bueno, puede funcionar Si tienes experiencia Si ya más o menos Tú eres el que interpreta Esos volúmenes Pero cuando estás empezando Es muy muy importante Tener referencias De todas partes ¿Vale? De diferentes poses Tres cuartos Laterales Frontal La máxima información posible Porque cada una De esas imágenes que tengas Te van a aportar algo Para dar el realismo Y para dar la cohesión Al modelo ¿Vale? Entonces la referencia Siempre es importante Yo nunca me meto A hacer un proyecto Sin tener claro Que es lo que voy a hacer ¿Vale? Entonces después Lo que hago Siempre trabajo Bueno, siempre siempre no Porque si es algo Para videojuegos Pues no hace falta Hacer escultura A lo mejor Si es videojuegos Low poly Lo hago sin No hace falta Hacer escultura Pero si estamos hablando Para el cartoon Yo me meto con escultura Directamente ¿Vale? Y lo que hago es Empezar a crearme volúmenes Muy rápidamente Ahora si nos da tiempo Un ejemplo Porque no sé Claro, pero como Hemos comido un poquito Vale, vale Ok Pues bueno Pues yo me meto Con el tema de la escultura Lo que hago con escultura No me dedico A hacer los detalles Que es otro error Que se suele cometer mucho Y además que te incita Blender y la escultura Te incita eso A coger El modelo Intentar desde el primer momento Con topología dinámica Hacerle hasta La más mínima arruga Y meter Diez millones de polígonos En el modelo Que acabas de hacer Con topología dinámica Y eso luego Cuando termina Dices Dios mío Ahora que hago con esto No puedo ni siquiera Hacer la retopología Porque no me mueve la escena ¿Vale? Y no me vale para nada Porque esos detalles En realidad No los voy a trasladar ¿Vale? No me los voy a llevar A mi modelo ¿Vale? Entonces Yo lo que hago es Coger Mi modelo ¿Vale? Mi base Y empezar a hacer Una escultura De las proporciones Y los volúmenes Fundamentales De ese personaje Una vez que ya tengo Los volúmenes Fundamentales Me meto con La retopología Antes estabais preguntando Que César Si hacía Utilizaba algún Adon Estaba preguntando Rafa Y él lo hace Manualmente El tradicional Con Snap Y a mano A mi me gusta Hacerlo también A mano ¿Vale? Manualmente Aunque existen Otra serie De De Adon Que ayuda muchísimo E incluso La gente que está Que utiliza Otros software Como Maya 3D Studio Cuando le enseñan Esos adon Se quieren lanzar A Power Blender Directamente Cuando ves Por ejemplo Bueno El Ice Tool Es una de las herramientas El Retopology Que tiene Las dos Dos adon Dentro Es uno Para el control Para hacer los volúmenes Rápidamente Haces dos líneas Le das al botón Y te hace ya Todo el contorno De lo que es la El Retopo Flow Se llama Como lo unieron ahí Es Polo Sí El Retopo Flow Y tiene Dos adon Dentro Y otro Que puedes directamente Vas pintando Por encima Y conforme vas pintando Se te van generando más Ya Eso lo ven En otros software Y se quedan Como locos ¿Vale? Se quieren venir Porque Mucha de la gente Que ha migrado De videojuegos Ha migrado Simplemente Por esas herramientas Porque ellos Tenían que hacer La retopología manual Y muchísimo más compleja Que en Plender ¿Vale? Pero a mí personalmente También me gusta hacerlo Manualmente Porque me da Está muy bien Eso adon Pero muchas veces Te crea una malla No tan limpia Como te la puede crear Como la crea uno mismo ¿Vale? Aunque tú Dibujes Y sepas donde empiece Y donde termina un loop Pero el grosor Que tiene a veces Intermedio La cantidad de subdivisiones A veces no son las correctas O si las creas Luego tienes que modificarlas Y tienes que ir moviendo Entonces Te puede ayudar En cierto modo A crear una topología rápida Pero bajo mi experiencia Creo que Hacerlo manualmente Es muchísimo más rápido Para mí al final Resulta más rápido Y cuando le pillas el truco El blender Es muy fluido Para eso Y el que sí uso Que ahora lo veremos Que si lo tienes Es Light Tool Que ese es un adon Que es muy sencillo Muy sencillo Que es como una mezcla De modificadores Y está muy chulo Ahora lo veremos Una vez que termino La retopología Esa retopología Estamos hablando En el caso De modelado de personajes Para animación De estilo cartoon Esa retopología Tiene que ir orientada Por donde debería De ir a deformarse Para deformarse En animación ¿Vale? Tenemos que pensar Pues como En los ojos Lo que es la parte De las comisuras Toda la parte facial Tiene que estar Muy bien trabajada ¿Vale? Porque Si no lo hacemos bien En este paso A la hora de hacer La Podemos decir A la hora de Modificar La malla En el rig Se va a notar Y va a cantar Porque la orientación De los loops Quien no sepa Porque estoy hablando De loop Pero posiblemente Alguno no sepa Lo que es un loop Un loop Es la sucesión De caras ¿Vale? La orientación Que lleva El encadenamiento Que lleva una cara Con respecto a la otra ¿Vale? Por la sucesión De cara Eso es un loop Y esa orientación Y la suma Con otro loop Paralelo Es lo que te hace Que esa cara Se pueda deformar Y nos cree Pues cuando hacemos Una expresión La comisura Se nos marque O no El ojo Se cierre bien Podamos hacer Las curvas En el ojo En la boca O en donde nosotros Queremos ¿Vale? Entonces Si no orientamos bien Y si no creamos bien Esa topología Nuestro personaje Por mucho tiempo Que la hayamos dedicado Cuando llega el rig El rig El rig No lo va a echar Para atrás Nos va a decir Que volvamos a hacerlo Que cambiemos el facial Y nos va a fastidiar Muchísimas horas de trabajo Porque seguro Que ya nos hemos metido Con el unwrap Materiales Y mil cosas Así ¿Vale? Entonces Hacemos una retopología Así Para animación Si estuviésemos En videojuegos Sería un tanto diferente Porque haríamos una retopología Primero para detalles Por donde irían Arrugas De la piel De la ropa Y después Haríamos otra retopología Para hacer el baking ¿Vale? Pero en cartoon Hacemos directamente Para animación Para que funcione Y para que se pueda Deformar bien Una vez hemos hecho eso Tenemos Si Nuestro Que el Cada vez Es más importante Y cada vez Se suele utilizar más Un paso Más Que es el de Escultura Pero ya no utilizamos La topología dinámica No creamos geometría Sino que lo que hacemos es Mediante un modificador Que se llama Multiresolution Lo que hacemos es Subdividir la malla Pero solo con el modificador Y nos da la oportunidad De empezar a meter detalles Igual que César estaba metiendo Con la textura Que pintaba Pues en vez de pintar Lo que haces es esculpir Y si tienes la topología correcta Las líneas Te van a funcionar bien ¿Vale? En el momento Que tú hayas hecho Una topología Mala Cuando empieces a pintar Te quedará pixelada Te quedará Con zonas negras Marcadas Porque no está correcta ¿Vale? Entonces siempre Tenéis que tener muy en cuenta Que lo que es la topología Tiene que ser muy limpia Y es lo más importante Básicamente Para la animación Entonces ese paso Lo que hacemos es Meterle detalle Una vez que le hemos metido El detalle Hacemos Lo que se llama La UV La UV El modelo Lo tenemos En 3D ¿Vale? La cabeza entera La tenemos La malla La tenemos Con el volumen En 3D Pues Abrir la UV Consiste en Imaginar una camiseta ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? Aquí tiene una serie De costuras Y lo que tiene Antes de coserlo Son unos patrones Que son La pieza delantera Las mangas Las traseras Y luego tú lo que haces Eso lo colocas En un plano ¿Vale? Y esa es la malla desplegada Y cuando lo coses Pues se te queda Con volumen 3D Pues básicamente En 3D lo mismo Es coger tu modelo Que acabas de hacer Con la retopología limpia Marcarle Esas costuras Y decirle Que te las abra Te las despliegue En una superficie 2D ¿Para qué? Para luego poder pintar Y hacer lo que Lo que decía César O ponerle texturas Pintarle Que sea vaquero O lo que sea ¿Vale? Después de hacer eso Después de hacer eso ¿Vale? Entraría la parte De materiales e iluminación Y entre medias Si hemos hecho La parte de modelado Veríamos lo del baking Que ya habéis hablado Se ha hablado un poquito antes Que es Trasladar La información Que hemos hecho aquí Del detalle De la escultura Trasladarla A una textura Y meterla en el material De esta manera Lo que hacemos es que Le vamos a dar Información de desplazamiento De porito O lo que haga falta Al personaje Sin que tenga ese peso De polígono Entonces va a ir muy fluido Como habéis visto antes Luego los materiales Pues yo normalmente Suelo trabajar con Cycle Y la parte de render Vamos a ver Vale La retopología Esto ya lo he estado hablando Un poquito Vale Aquí llegamos A una parte Que a mi me gusta hacer Aunque lo pueda hacer El rigger Y es la de Los shakey ¿Qué es un shakey? En otros programas Se llaman Morpher O blend shape Depende del programa Y básicamente Es Deformación de la malla Lineal Del punto A Al punto B No hay una deformación Vosotros Veis que el personaje Aquí Está con la cara Lo que es la boca Está a esta altura Para llegar a este punto No ha hecho No ha abierto la boca más O aquí la tiene cerrada Y pasa a este punto En realidad no hace Una curva Sino que pasa Del punto A Al punto B Y hasta lineal ¿Vale? Eso es con los shakey Y ese es uno de los problemas De hacer solo un rig facial Con shakey Porque en el ojo Por ejemplo Si el ojo Tiene una curvatura Amplia Como Al abrirlo Y cerrarlo Va del punto A Al punto B Si la esfera es muy grande Atraviesa La malla ¿Vale? Por lo tanto Hay que darle aportación De correcciones De shakey De correcciones Y también Con huesos Entonces así se arreglan Muchas cosas Esta parte de shakey Es una parte Que puede hacer El modelador O puede hacer el rigger Si la hace el rigger Directamente Araya Los que Te están pidiendo En producción ¿Vale? Depende de la producción Hay muchas series De animación Que básicamente Trabajan con shakey No meten apenas huesos Y lo hacen todo Con expresiones muy rápidas De pasar con la boca abierta Con la boca cerrada Ojo así No controlan No controlan más No tienen más controladores Eso le hace Que la producción Sea mucho más barata Y simplemente Que sea vistosa Y ya está ¿Vale? Pero lo puede hacer El modelador O el rigger A mi personalmente Siempre me Me suele gustar Hacerlo yo Y aunque no me lo contraten Aunque no me lo hagan Yo siempre hago Deformaciones Para ver si la cara Y el personaje Va a funcionar Si esa malla funciona Porque si no funciona Posiblemente Me llamen Y me cueste más trabajo Y al costarme más trabajo Me va a costar más dinero ¿Vale? Entonces Es muy importante Hacer Como estábamos comentando antes El tema De una buena retopología Y hacer muchas pruebas Realmente las comisuras funcionan O la malla la tienes mal Y no te está funcionando Si la frente Muchas veces En personajes cartoon Intentamos hacer Deformaciones En lo que es La malla de la frente Pero no metemos Suficientes subdivisiones Y entonces Es imposible Hacer arrugas Entonces Todas esas cosas Tenemos que probarlas Y saber muy bien Que es lo que queremos Que ese personaje haga O no haga ¿Vale? Si es un personaje muy sencillo Evidentemente La malla va a ser muy limpia Muy facilita Muy poca malla Pero si es un personaje Que va a tener mucha importancia Que va a hacer unas expresiones Muy muy grandes Que va a estar Que va a ser Un cañón de personaje ¿Vale? Que va El animador se va a explayar Y va a hacer primeros planos Y va a hacer acting Tremendo Pues ahí ya Le tendremos que meter Más malla Y mucho más limpia ¿Vale? Muy muy limpia Luego texturizar Y materiales Aquí también nos metemos Con el texture paint Que blender La verdad Que funciona Muy 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 bien Y como hemos estado viendo Con texturas bastante grandes Y texture paint Básicamente es Coger Y en blender Directamente Pintar en el modelo Tu textura ¿Qué inconveniente tiene eso? Pues Que depende del tamaño De la textura Te queda más pincelada O menos pincelada Y sobre todo Siempre que trabajemos Yo recomiendo Trabajar con una tableta gráfica ¿Vale? Una tableta Para la sensibilidad Y para poder hacerlo bien Hay otras personas Que no les gusta Utilizar el texture paint Porque no les gusta No saben O lo que sea Y lo que hacen es Al abrir la malla Se la llevan a photoshop Y ahí le implementan Le cortan Pegan texturas Y trabajan de esa manera ¿Vale? A mi me gusta mucho Hacer Bases con el texture paint Y luego si tengo que modificar Alguna cosa Lo puedo abrir Con otro software Y luego está El vertex paint Que el vertex paint En vez de crear texturas Lo que hace es Pintar la malla directamente ¿Vale? Ahora lo vamos a ver Un segundito Y es muy interesante Mezclar estos dos Porque con el vertex paint Con una malla Media No tiene por qué Estar muy densa Puedes crear Contrastes y cambios de color Sin tener que hacer Una textura Y trabajarlo Y con uno Solo trabajar el color Y con otro Trabajar los detalles Y la verdad que Es muy muy interesante Y luego está Cycle Yo suelo utilizar Cycle Aunque Blender Render Yo sigo utilizando Para algunas cosas ¿Vale? Aunque parece Que está muerto Pero tiene cositas Bastante interesantes Que Cycle Todavía no tiene Entonces para el cartoon A mi me gusta Me gusta bastante Y ahora Pues un poquito De modelado ¿No? ¿Tenéis alguna preguntilla? Mientras tanto Vale A ver el ratón Lo tenéis configurado A ver No, no, no Que si a lo mejor Muevo algo Por ejemplo Aquí Que no está configurado Igual que lo tengo Yo normalmente Vale Pues por ejemplo Esto es un archivo Que Que hice hace unos días Una prueba rápida Y algo que recomiendo Yo hacer mucho Que es Cogerte Una horita O dos Como mucho Al día Y decir Voy a Cogerme un diseño Y voy a modelarlo Me da igual Al final El resultado final No voy a dedicarle Más horas Porque algo muy malo Es cebarse Y decir Empiezo con un modelo Le dedico una hora Le dedico dos Le dedico tres Termina el día Le he echado cuatro o cinco horas Al día siguiente Me pongo otra vez Y así un día tras otro Porque dices Quiero definirlo Quiero Y eso al final Agota Porque agota Ver un proyecto Que nunca termina Termina cansando Entonces Algo que yo recomiendo siempre Es Para pillarle mucha fluidez A todo esto Dedicarle una horita Todos los días o dos De modelado Coger un diseño Diferente cada día Y veréis que vuestra evolución A nivel profesional A nivel de modelado Es Es descomunal ¿Vale? La curva De calidad Es muy alta Muy rápido En cuestión de una semana Ver el trabajo Que hiciste el lunes Y ver el trabajo Que haces el lunes siguiente Y de verdad Probarlo Porque vais a ver Muchísimo cambio Y esto es un personaje Que hice simplemente Por Entretenerme Porque me relaja Y Es de un diseño De Java Java 81 Y Y Bueno El personaje Tiene sus truquillos Y esas cosas Es lo que a lo mejor También os voy a comentar Depende como hagáis El personaje Para que lo hagáis Lo haréis de una manera O lo haréis de otra Si vosotros Vais a trabajar Un personaje Directamente Para una ilustración ¿Qué es lo que os interesa? ¿Os interesa Si es esta ilustración ¿Os interesa el pelo Que hay por detrás? ¿Os interesa Lo gorda que es la cabeza? ¿El volumen que tiene Atrás de la cabeza? ¿Os interesa Si realmente Esto está Más pegado O menos pegado El cuello Lo que es la parte del cuello? ¿Os interesa o no os interesa? Nada, ¿no? Entonces Si no os interesa Si no va a salir ¿Para qué vamos a perder tiempo En hacerlo? Nos vamos a centrar Si es para una ilustración Nos centraremos En lo que se ve Y yo lo que suelo hacer mucho Es cogerme Primero hacer unos volúmenes Colocar la cámara Y una vez que coloco la cámara Ya no me lo quita nadie Yo voy a trabajar Sobre esa cámara Evidentemente Coloco una luz Para ir haciendo pruebas Porque muchas veces En la cámara engaña Parece que funciona Pero cuando le metemos la luz El reflejo O la sombra De un objeto Al estar más elevado O menos Canta Y ella dice Ah, vale Es que no he estado En la posición correcta No me he dado cuenta Pero si vemos aquí El modelo No tiene por detrás No está trabajado Llega hasta aquí Tiene el hueco Estamos quitándole Toda la esencia A la imagen ¿Vale? Y No es Exactamente Lo que vemos aquí Pero nos da igual Porque es lo que necesitamos ¿Vale? Entonces Para una ilustración Hacer Lo que necesitáis Lo justo y necesario Porque es lo que os van a pagar ¿Vale? Los demás no lo van a pagar Si es para vosotros Otra cosa Si ya queréis Hacer lo finito Porque es por vosotros Por divertiros Y por eso Sí Pero si no Hacer lo que se os pide Esto es una manera Luego Si vamos a trabajar Para la animación Totalmente diferente El personaje No lo haremos Como por ejemplo Lo hemos hecho aquí Que lo hemos modelado Con una expresión directamente No lo haremos Con una expresión Lo haremos Con una expresión neutra ¿Vale? Con una cara neutra ¿Por qué? Porque si le damos ya Una expresión El rigger luego Te va a maldecir Directamente ¿Vale? Y te va a decir Que no puede hacer Porque el cambio De una expresión A otra Va a ser mucho más difícil Desde una posición neutra Va a ser más fácil De una posición neutra Hacer una sonrisa Una carcajada O el cerrar la boquita O el cerrar la boquita Y el sacar el morro ¿Vale? Va a ser mucho más fácil De una posición neutra A si tú haces tu personaje Directamente Que le pasa mucho Siempre nos gusta ver El personaje No nos gusta verlo Yo le enseño Los personajes A mi familia Y cuando le enseño Para tener feedback Y le enseño El personaje Con los brazos así Me dice Es que el personaje No me gusta Es que parece que está muerto Es que así lo va a presentar Y digo Que no, que no Esto es para que El personaje Pueda funcionar Con la pose neutra Los brazos neutros También en cruz ¿Vale? Pero luego ya le dais la vida ¿Vale? Pero para animación Tenéis que trabajar así ¿Vale? Entonces Vosotros Siempre que trabajéis Para animación Eso Muy pose neutra Ojo Depende también De cómo Para quién vais a trabajar Eso tendríais que hablarlo También un poco Con el rigger Porque hay riggers Que les gusta Que el ojo Estén totalmente cerrado Porque a ellos Les facilita mucho El hacer luego La deformación Del ojo Que vaya ¿Vale? Estar invertido ¿Vale? Porque el ojo Para luego poder hacer La deformación así Le gusta más Que esté totalmente cerrado En cambio Hay otro rigger Que le gusta Que esté el ojo Totalmente abierto Por todo lo contrario ¿Vale? Porque le resulta más fácil Cerrarlo Que llegar hasta el extremo ¿Vale? Y a mí Normalmente me gusta Hacerlo intermedio Para tener contento a uno Y tener contento a otro ¿Vale? Para ahorrarme Sobre todo Para ahorrarme El problema de Muchas veces El problema de Ojos saltones Para las curvas Si se hacen con 6Key O cosas así Pero Depende de quien te contrate Y lo que te pida La tendrás que hacer De una manera O sea La tendrás que hacer De otra ¿Vale? Vale Lo siguiente Pues Si Si nosotros Trabajamos Para una Para una empresa Que nos manda Por ejemplo Que hagamos Varios personajes ¿Vale? Y son personajes Tipos ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Son personajes Que son muy similares Entre sí Aunque luego Tienen características Que son individuales Pero Tienen La oreja Más o menos Aunque sea un poco Más grandes Pero son del mismo estilo La nariz Cosas así Lo que yo suelo hacer Es En vez de trabajar Los modelos completos Del personaje Lo trabajo por 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 partes ¿Vale? Lo que hago es Si son muy parecidos Para ahorrarme tiempo Me hago En un archivo La oreja En otro archivo La nariz En otro archivo O en el mismo archivo Pero en capas diferentes ¿Vale? Me lo voy haciendo por módulo Con un Mr. Potato ¿Vale? Yo lo tengo por pieza Y lo que yo hago Es Una vez Que tengo Ese Ese modelo Ya con todas las piezas sueltas Lo guardo en mi archivo Y cuando empiezo Con el modelo completo Con el nuevo Lo que hago es que Me voy trayendo Esas piezas Y las voy colocando En la posición Y las deformo Para que se acomode Y se parezca lo más posible Al personaje Pero no tengo que volver A hacerlo Otra vez Que es un error Que también se suele cometer Mucho Me dan 10 personajes Y lo hago Desde la base Hasta el final Lo hago todo Igual Y eso pierde muchísimo tiempo Todo el tiempo que perdamos Lamento decirlo Pero sí Todo el tiempo que perdamos Es dinero que perdemos ¿Vale? Entonces eso Es súper útil Para hacerlo Crearos una librería De piezas Y no solo con el facial Sino también con el cuerpo Tener brazos Torsos Diferentes Más musculosos Brazos Estilos más cartoon Manos más grandes Manos con dos dedos Con tres dedos Lo que haga falta ¿Vale? Eso tenerlo ahí preparado Pues imaginaros En vez de modelar Porque no se Vamos justillo La verdad Vamos a ver La parte de retopología ¿Vale? ¿Os parece? Creo que es algo Bastante útil Vamos a Limpiar aquí Un poquito Y Si le damos aquí A la T Tenemos un addon Retopology Aquí ¿Vale? Que se llama Ice Tool Este es un addon Que lo que nos hace Es Automáticamente Al darle aquí Y tener seleccionada Una malla Porque se hace En una malla Al darle Lo que nos va a hacer Es crearnos Un elemento ya Un objeto En el que nos mete Modo edición Nos incorpora Un modificador Mirror Y además Nos activa Y nos configura Las opciones De De Snap Nos las configura Para que cuando nosotros Empecemos a pintar Y a crear geometría Se coloque Por encima De la malla Siempre Aunque esté trabajando No solo con un vértice Sino que trabajamos Con varios elementos Varias aristas Se acomoda todo Como si fuera Utilizando el modificador De Unwrap Unwrap O Ese tan raro Que nadie sabe pronunciar Nada más que Oliver ¿Vale? Entonces Es un addon Muy sencillo Y A mi me gusta mucho Porque Se puede ir actualizando Es decir Yo voy moviendo la malla Lo vamos a ver Y conforme la voy moviendo Le doy actualizar Y se me vuelve a pegar Otra vez Combino con escultura Le doy actualizar Y se me vuelve a acomodar Y a mi me parece Algo Muy Ahí no está activo Lo de los números ¿Qué pasa? Es que está totalmente diferente Pero bueno Nos apañamos Vale Le damos Y si os dais cuenta Hemos entrado en modo edición Voy a Ver aquí Que estoy con el modo mirror Que en este caso Tampoco es que me valga Para mucho Puesto que El personaje No es totalmente simétrico Pero para un personaje Simétrico Nos viene perfecto ¿Vale? Entonces tenemos El modificador mirror Y la pestaña de clipping Clipping es una pestaña Que lo que nos hace Nos activa la opción De que cuando yo intento Atravesar un vértice Desde lo que es El eje de simetría Que tengo en medio Intento atravesarlo No atraviesa Choca con el otro Y así siempre tengo Las mallas Que no tengo Malla duplicada En el otro lado ¿Vale? Se me sueldan En medio Entonces funciona muy bien Vale Ya sabemos que tenemos esto Vamos a ampliar Para tener un poquito Más de espacio Y ya habéis visto Que tengo el icono diferente Se me ha activado Aquí el snap Y tengo activadas Las pestañas Con el snap De face Y las pestañas Para que se me acomode La malla Y ahora yo lo que voy a hacer Es directamente Con el control Pulso encima Y como veis Se me ha creado Un vértice ¿Vale? Ay Perdona Que tengo que hacer Tengo que acostumbrarme A atajos Los botones Se me ha creado Un vértice Si yo giro Hago aquí ¿Vale? Veis que está Justo por encima ¿Ok? Pues ahora yo Básicamente Lo que tengo que hacer Es ponerme En mi modelo Y empezar a pintar Por esto es tan importante Ahí Por eso es tan importante Conocer La topología Para con control El botón izquierdo Ir Haciendo Mis vértices ¿Vale? Imaginaros Voy a hacerlo aquí Rapidito Me lo llevo para acá ¿Vale? Me lo llevo ahí arriba Y ahora Voy a hacerlo Para aquí Al lado Bueno Voy a seleccionar Voy a cambiar A arista La selecciono toda Y lo cañero de esto Es que si yo ahora Cojo Y escalo Le doy a instruir Y escalo ¿Vale? Yo ahora cuando gire Veremos que Mi modelo Toda mi malla Se me va ajustando ¿Vale? Un problema que podemos tener En la visualización De blender Cuando hacemos Retopología Es que La malla Me atraviesa La que tengo como base Para hacer la retopología Me está atravesando Y no se me visualiza bien Entonces Como Oliver bien me dijo El otro día En la videoconferencia Dice Aprovechar un error De blender Yo no lo pensaba Como error Pero es cierto Coger y el clipping De lo que es La visualización Del viewport Le bajamos el clipping El clipping es Cuando yo me acerque A algo Si está a una distancia Inferior a 0.1 Lo que me hace es Esto ¿Vale? Se me Se me corta ¿Vale? Pues en vez de hacer eso Yo lo que voy a hacer es Lo voy a poner Más bajo 0.05 O 0.01 Y veis que Conforme voy bajando Se me va visualizando Más la malla Esto simplemente Lo vamos a utilizar Para la retopología Porque luego Da problema A la hora de visualizar La malla En modo edición Si no estamos Haciendo la retopología Porque lo que nos hace Esto es como Cambiarnos La visualización En el display Y la parte trasera Del modelo Se nos atraviesa En el viewport Aunque en realidad No se te mueve Pero Si es muy incómodo De ver Y de trabajar con eso ¿Vale? Entonces Lo ponemos a 0.01 0.01 Perdón Y ya con esto Empezamos a trabajar Entonces yo con mi Con mi topología aquí Voy escalando Puedo escalar Y colocar más o menos Se me va pegando Y empiezo a Hacer mi topología Por el resto del cuerpo ¿Vale? Le voy Conforme yo vaya dibujando Voy a crear Un vértice duplico Este Y se me acomoda ahí Y voy a ir llevándolo Pues por aquí Al haber hecho La La escultura Antes Al haber hecho La escultura Antes Ya tengo la base De todo lo que es La deformación Que va a tener Mi malla Y esa deformación Es la que a mi Me va a ayudar A saber por donde También deben de ir Ese tipo de look Rápido Ya Vale Pues Bueno Otra cosa interesante De este Por ejemplo Que nosotros Lo que estaba diciendo Antes de actualizar Algo que a mi me gusta Mucho hacer Con este modelo Es Yo por ejemplo En vez de trabajar Y hacer el loop Sé que tengo que ir Sé que tengo que ir Desde aquí Hasta aquí En vez de ir pintando Lo que yo hago es Directamente Primero he hecho por aquí Cojo esto Lo llevo hasta acá Y si fijáis Si os fijáis Se me acomoda aquí Se me acomoda acá Pero entremedia Está atravesando Lo bueno que tengo Es que si con control R Lo corto Le meto aquí Unas cuantas subdivisiones Dependiendo de la malla Como yo la quiera Le doy a intro Está en la parte de atrás Vale No se me está viendo Pero en el momento En el que lo doy a actualizar Fijaros como se me pone por delante Entonces es una manera Muy rápida De Teniendo como siempre digo Los conceptos muy claros De por donde deben de ir las cosas Marcamos por un lado Marcamos por otro Hacemos algo muy largo Una posición muy extrema Desde aquí hasta aquí Pegamos cortes Aunque atraviese Y al actualizar Se nos pega Lo mismo si trabajamos con Con el tema de Aquí tenemos un botoncito Para activar la escultura Y yo puedo mover mi malla La coloco como yo quiera Y una vez que la coloque Puedo volver a darle a actualizar Y esa malla se me vuelve a acomodar Ahí como me ha dejado vértice y eso Se me queda por fuera Pero puedo ir moviéndolo Vale La puedo acomodar Vuelvo a actualizar Y se me vuelve a acomodar Y bueno Este es uno de los ejemplos De Del tema De la De retopología Que a mi me parece La verdad que bastante Interesante Y bastante bueno En Blender Aquí tienes El retopo flow Que está dividido Por varias herramientas También Que podemos hacer Pues eso El poliestrip El contor Y el polipen Y con este Se selecciono aquí Simplemente Para que veamos Como funciona Marco el contor Y habéis visto Que sale aquí esto Cuando pinte Veis como se me va creando malla Sobre la superficie Que yo he ido haciendo Y cuando le den a intro Me ha creado esa malla Esta malla es muy útil Para hacer En brazos Piernas Todo ese tipo de cosas Porque la topología Siempre va a ir En paralelo Va a funcionar muy rápido En vez de tener que hacerlo Manualmente Lo hacemos así Con líneas Y funciona A mi personalmente No me convence Para torsos Porque no te lo hace simétrico No es Se te gira un poquito Y depende de cómo lo dibujas Pero Para muchas cosas Es muy útil Y Y bueno Como se nos acaba el tiempo Tampoco Ya está Si alguien quiere Acabar otra pregunta Puedes poner un par de ellas Nada No hay ninguna pregunta Si El RetocoFlow es el que es de pago Si es de pago Vale Es de pago Pero merece la Aunque Cueste No se si cuenta Una cosa Puntualizar Es de pago Pero es de pago voluntario Está disponible De manera gratuita En github Los propios desarrolladores Lo ponen al público Disponible Que podéis buscar En RetocoFlow Github Github Con un H Antes de la U Y ahí os lo podéis descargar Lo que es el script Y ejecutarlo Luego el pago Si os gusta el lado Unir Si Los desarrolladores Pueden obviamente Que se desarrolle Pero la idea que tienen Es que la gente Lo pueda utilizar Para Para descubrir Posibles errores Lo que no estoy seguro Si es la última versión O la van actualizando Un poco Justo la última Según los desarrolladores Hacen un cambio Puedes descargarte Otra vez Vale Vale Me hace la pena Al hilo de eso Si por ejemplo Tienes que hacer La retopología De un brazo Una pierna Y no tienes RetocoFlow Para el tema Seré contorno No sé Una buena solución Contorno Cuando Cuando hacemos Los contornos A mi me gusta Si lo hago De esta manera Yo cojo por ejemplo Si es un brazo Como lo hago Tengo por ejemplo Tengo el personaje De frente Le hago la malla Delantera Vale Y luego Le hago el snap Se me queda pegadita La duplico Me la llevo para atrás Y le vuelvo a actualizar Y se me pega En la parte de atrás Y lo único que tienes que hacer Es el puente Porque los looks Van a ir a continuación Entonces tarda muy poco En hacerlo Otra manera también Es utilizar Directamente Te creas Porque esto He creado vértices Pero puedo crearme Elementos internos Como cilindros Pues me creo el cilindro Lo coloco encima Actualizo Y se me queda pegado El funcionamiento De estos addons En realidad Es utilizar Modificadores Que ya existen Pero te lo unifican En una sola herramienta Eso es lo bueno Pero si tú no tuvieses Estos addons Podrías utilizar Por ejemplo Los modificadores Hay muchos No sé Que si booleanas Con el Sculpture Básicamente Booleanas Pero en limpito Y más rápido Con los botones Bien colocados Esto es El snapeo rápido Y con el modificador De Skin wrap Skin wrap Eso ¿Qué ha dicho? Ese básicamente Incorporado Pero en un botón ¿Vale? Entonces No os limitéis Solo a utilizar addons Porque Los addons Muchas veces Pueden fallar Y como fallen Si no conoces Realmente la herramienta Ya Es que Te quedas Atascado No vale conocer Todos los fundamentos Y toda la base Y después Si tienes que utilizar addons Pues lo utiliza Pero si No lo tienes Pues ya lo sabes Hacer tú ¿Vale? Dino Mario Yo desde la escuela Yo le doy mucho valor Al tema de las videocultorías Sí Entonces Yo siempre veo En las escuelas En los hospitales Que las videocultorías Se van colgando Al final Tienen muchas Y en las videocultorías Se comentan muchas cosas Que son muy interesantes Entonces En un momento De que se hace algo Y dice Ya ¿Esto dónde estaba? ¿No? Es que videocultoría Es que se sabe Si vosotros Lo vais a gestionar O vais a hacer De alguna forma Sí Tanto Tanto los videos Tanto los videos De las clases Como las tutorías No te digo inmediatamente Porque las tutorías Son varias tutorías A la semana Pero sí Quizás no da tiempo A actualizarlo Esa misma semana Pero sí A la semana siguiente El contenido Siempre va a estar Estructurado Con su guión Para que se sepa Y sus marcas Para cada vez Que utiliza Porque eso es un problema Realmente Cuando ves un video De media hora Y en esa media hora Sabes que han hecho Han utilizado Un addon O una herramienta En un momento dado Pero ahora te pones tú A buscar O tienes que verlo entero Entonces en vez de hacer eso Lo que haremos es Estructurar y marcar Donde se hacen Podemos decir Las partes críticas De cada una De las clases Entonces tendréis un guión En el que Podéis rápidamente Ir a esa marca Y podéis ver Esas opciones Intentar Pues facilitar Un poco más La formación Y el aprendizaje Vale Lo dejamos Muy bien Perfecto Pues nada Pues muchas gracias Aplausos 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 Aplausos